Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y vamos a jugar a Rumores porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas que han agregado, miren, vamos a ver por acá, veamos por acá, ya han agregado solo 4 el día de hoy y tenemos a nuestros amigos Huy y Googie, a Blue, a Boxiboo y a Green, pero tenemos en su versión grande y también la tenemos en su versión pequeña. Y además vamos a encontrar a Boxiboo del día de ayer que está vestido de santa, a Boxiboo de papitas, es un sándwich creo, a Boxiboo Blue, a un Boxiboo robot y a Boxiboo zombie, wow, está muy impresionante y así que vámonos por la primera forma mega rápido, nos vamos por la derecha, rápido, rápido, por acá tenemos que ir en dirección hacia el restaurante, pero a la puerta del costado, veamos por acá hacia la derecha, corremos mega rápido y tenemos que hacer un restaurante. Acercarnos por la rata, por este dibujo que está mega pro chicos y por acá nos metemos a la puerta roja, pero adivinen que me acabo de olvidar de algo, el martillo, así que vámonos por el martillo mega rápido haciendo magia y aquí está el martillo y vámonos a recogerlo y vámonos rápidamente hacia la otra parte, claro que sí y por aquí estamos ya, nos entramos a la puerta rojita y aquí está, miren, nada más rompemos esto y encontramos el primer trofeo que sería Blue Gigante contra Blue Bebe que está por acá, me lo voy a probar y chon chon chon, miren, wow, está bien impresionante amigos, miren que es esto, tenemos al pequeñito y al gigantón, ¿qué les parece? Díganme en los comentarios y ahora vámonos por la siguiente formita. Y pues la siguiente le damos en teleport y tenemos que ir a Gate Madness por acá y nos vamos a metir a la casa de Peppa Pig hacia la izquierda por este lugar de acá, nos vamos por la puerta y luego tenemos que irnos a la derecha por acá y aquí encontramos el trofeo. Y con cuidado con la pepa que me acaba de mascar la pepa hambrienta chicos, miren esa cara, no, está muy feota, miren que es esa cara tan fea, no, mejor me voy corriendo por acá y me voy a convertir en nuestro amigo Boxiboo con su hijito, yo diría, ¿no? Es su versión pequeña y pues vamos a verla en el comienzo. Y miren chicos, aquí encontramos a Boxiboo gigantón con su hijito, ¿qué les parece? Su versión pequeña y la versión pequeña no tiene resortes, está muy misterioso, lo ven, pero aquí está ya no es la forma y pues ahora vámonos por la siguiente y para ello tenemos que meternos por esta puerta e ir hacia los Rainbow Friends que están por acá, caminamos. Ay no, me caí, no, pensé que flotaría y no flotó, miren ya estoy de nuevo por acá y pues tenemos que caminar por el, ah miren ya veo, es por el med y miren como flota el bebé, wow que no me la creo, por acá corremos y tenemos que agarrar el megamazo, claro que sí, aquí está el combo como yo le digo y nos vamos de frente por esta parte y tenemos que meternos aquí abajo con mucho cuidado, me reinicio rápidamente, me agacho y pues aquí vamos a romper esta pared Y ahora vamos a enfrentarnos al green amigos, al green, acá está el green glitchado, ¿lo ven? Wow, tengamos cuidado con él y por aquí encontramos este trofeo que sería chan chan chan, green con su hijito, vamos a verlo, a ver, veamos por acá green con su bebito y miren chan 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 y creo que nos va a golpear el green glitchado, veamos por acá, claro que sí chicos, no nos respeta y pues me voy al comienzo mejor para que no me golpee. Y miren chicos, el pequeñito es más verde y el otro es menos verde y ahora tendríamos que irnos por Huggy Guggy y ese lo vamos a encontrar nada más y nada menos que en la locura de juego y tenemos que irnos hacia la rana René que está por acá, veamos por acá abrimos la puerta esta, tenemos que enfrentarla corriendo que no está chicos, ahí viene la rana René con cuidado y nos metemos a esta puerta y aquí está el trofeo, ¿lo ven? Y chan chan chan, sería Huggy Guggy chicos, wow, aquí está también con su pequeño bebé y miren chicos a Huggy Guggy, está bien gracioso también el Huggy Guggy grande, está de color azul oscuro y el pequeñín de color celeste, ahora vamos a ver por acá que nos falta, nos faltan las 5 de ayer todos nuestros amigos Boxiboo pero en diferentes versiones, así que vámonos por el de navidad primero y pues tenemos que darle en teleport por acá, miren nada más, nos vamos hacia el nivel número 2 que está por aquí en la zona del burro y subimos hasta arriba amigos, con mucho cuidado con la mano negra, por aquí saltamos, y tenemos que meternos hacia el granjero que está por acá, miren nada más, uy con cuidado que no quieren entrar los Huggy Guggy's y ahora tenemos que subir la grana con mucho cuidado, espero que lo logre con esta forma, aunque es un poco complicado pero lo estamos logrando, perfecto y saltamos por acá y luego tenemos que ir por acá y luego por acá manito, uy casi me caigo, casi no me acabo de caer, no me la creo amigos, no me la creo, me tengo que reiniciar nomás, porque así es demasiado complicado, pero no se preocupen que lo logramos amigos, por aquí estamos ya, por aquí también saltamos, por aquí otro saltito más y el último que quede querido amigos, por aquí está y lo logramos perfecto y tenemos que irnos a la izquierda por acá, acá hay un agujero, nos resbalamos y por aquí abajo encontramos un trofeo, ¿lo ven? y este sería chon 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 Buxibú navideño que ya se acerca la navidad y pues aquí lo tenemos de navidad a nuestro amigo y veamos por acá ya no hay nada y me regreso al comienzo y voy a ir por la siguiente forma que sería nuestro amigo Buxibú de papitas y pues para ello tenemos que irnos a Gate Madness que está por acá y vamos a enfrentar con mucho cuidado nuevamente a la rana René y corremos mega rápido porque tenemos que agarrar una llave negra que está en esta habitación de por acá, corremos mega rápido y aquí encontramos la llave negra y vámonos ahora al cuarto de al frente, claro que sí, a este de acá que está en esta zona y abrimos la puerta y por aquí encontramos un teléfono, ¿lo ven? y tenemos que llamar a Buxibú amigos, wow, veamos qué nos dice, por acá le contestamos y dice llamando, llamando a Buxibú criatura, no, y dice hola, dice no amigos, ¿qué va a pasar ahora? dice ¿qué quieres tú? no chicos, ¿qué pasa? y dice ok, ah yo quiero papitas fritas amigo Buxibú, le hemos dicho que queremos papitas fritas y nos va a dar las papitas, miren chon 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 y aquí está chicos nuestro amigo Buxibú con sus papitas veamos por acá y miren, no, ¿qué es esto? tiene cara de sándwich, no, está bien gracioso y pues ahora vámonos por la siguiente forma que sería nada más y nada menos que Buxibú pero en versión de Blue y para el Blue tenemos que ir por acá en Telepor hacia la parte del teatro de los Rainbow Friends y nos metemos por la parte de por aquí, veamos por acá, tenemos que romper esto, rompémoslo de acá, que no se rompe, no se rompe, no se rompe me tengo que reiniciar entonces porque Buxibú no puede romper, no quiere y por acá nos agachamos, ya se rompió y entramos por la puerta esta y aquí encontramos este trofeo al lado de la puerta de Blue y sería Buxibú Blue, wow, qué padre suena esto y miren chicos, está mega padre y ahora para la siguiente tenemos que irnos donde Yikea que está por acá en la parte de los Bajros destruidos, abrimos esta puerta mega rápido y yo sé que lo logramos rápido amigos, uy no te cuida que me va a golpear y me acaba de golpear Piro, aquí está el trofeo y antes de que me alcance me escapo Lerolero Candelero Malvado y me voy hacia el comienzo y me voy a convertir en nuestro compañero que acabamos de desbloquear que sería nuestro amigo Robot, creo que él es el profesor Robot del parkour que ha salido hace poco, pues podría ser que sí y veamos cuál nos falta ahora chicos, wow, nos falta el Buxibú Zombie así que vámonos por el Buxibú Zombie por esta parte de por acá, a ver, tenemos que bajar hacia el sótano que está por acá por las Tortu Ninjas que dice Turtle y por acá bajamos y no sé por qué dice Tortuga, si acá ya no hay Tortuga, solo está Dream amigos a ver, uy no, Buxibú es muy gordito chicos, uy no, me acabo de encontrar con Buxibú Panzoncito, ahora chicos que muy bajo aquí está perfecto, lo logramos y por acá tenemos que agarrar el trofeo que está por acá, lo ven, uy con cuidado que estoy para un toque y aquí está el último trofeo que sería nuestro amigo Buxibú, pero en versión de Zombie y veamos por acá me voy a convertir en Buxibú Zombie y tenemos ya 9 formas que está mega increíble y es Buxibú Zombie, miren, wow, tiene el cerebro afuera y pues hemos desbloqueado las formas de ayer y de hoy que están mega padres y díganme cuál les gustó más yo creo que mi favorita fue Buxibú Zombie y también el Buxibú de papitas, claro que sí y también me encantó mucho el Buxibú navideño porque ya estamos cerca de Navidad y está por acá, miren, chon, 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 wow, está mega padre y pues eso fue todo conmigo y nos vemos a la próxima cracks, bye bye, wujuuu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!